Sudamericano Sub-20 que se lleva a cabo en Colombia, pues en la jornada del pasado lunes las selecciones de Uruguay y Brasil se convirtieron en las primeras clasificadas al Mundial de la categoría que se celebrará el próximo mes de mayo en Indonesia. Por eso revisamos a continuación la tabla de posiciones en esta fase final del Sudamericano, donde la selección de Brasil es líder, con un récord perfecto de nueve puntos, pero con mejor diferencial de goles que la Uruguaya. Tiene siete goles a favor el cuadro brasileño, seguido de Uruguay que también suma nueve unidades, pero tiene un total de diferencial de goles de más cinco. Por su parte, Colombia se encuentra en la tercera posición con seis puntos y se encuentra a tan solo un paso de confirmar su clasificación. Por su parte, Paraguay y Venezuela tienen una unidad cada uno, pero el cuadro paraguayo tiene mejor diferencial de goles que el avinotinto y por eso ocupa el cuarto y último lugar con clasificación al Mundial. Venezuela es quinta de esta fase final, con diferencial de goles de menos seis y una unidad, como mencionaba, mientras que Ecuador se encuentra en el sótano sin puntos y diferencial de goles de menos cuatro. También debemos revisar a continuación la tabla de goleadores, pues este sudamericano ha tenido jugadores bastante destacados y los vemos a continuación. En primer lugar, Víctor Roque, jugador del Atlético Paranaense de Brasil, es el máximo artillero de este sudamericano con seis puntos, seguido de Andréy Santos, jugador del Chelsea con un total de cinco goles. Por su parte, Álvaro Rodríguez, jugador del Real Madrid en España, suma cinco goles también en este sudamericano, mientras que Fabricio Díaz, ficha del Liverpool uruguayo, tiene cinco goles, seguido de Luciano Rodríguez con cuatro, y por último, nuestra avinotinto está presente en esta tabla de goleadores, con Brian Alcocer, con cuatro tantos, jugador de Mineros de Guayana. Y conversábamos de Álvaro Rodríguez y Fabricio Díaz, que sin dudas han sido dos de los jugadores más destacados de este sudamericano. Y por supuesto, hablaron para la pantalla de Globovisión, luego de lo que fue esta importante victoria el pasado lunes ante el avinotinto, donde sellaron su clasificación al Mundial. La verdad que estamos muy contentos por haber logrado la clasificación al Mundial, pero queremos más y vamos a hacer todo lo posible para lograr el título. Bueno, la verdad que al principio siempre cuesta adaptarse un poco, pero después ya me iban contando mucho mejor. Y la verdad que los goleadores no es la prioridad, la prioridad es que estamos donde estamos, estamos ganando y vamos a por el campeonato. Sí, sabíamos que Venezuela era un gran equipo y así lo demostró a pesar del resultado. Y la verdad que sufrimos, sufrimos, pero conseguimos lograr la victoria. Bueno, primero vamos a por Paraguay a plantear el partido que nos toca y después ya veremos a por Brasil. Pero primero vamos partido a partido. Bueno, suma mucho, la verdad que el fútbol europeo es un plus y le estoy muy agradecido también a mi club. Y bueno, voy a seguir. También estar acá en el sudamericano me ayuda mucho para lograr también las cosas que no se puede lograr en Europa de acá. Y bueno, la verdad que voy a seguir trabajando. Bueno, fue un partido durísimo. Sabíamos lo que jugaba el rival, ya nos habíamos enfrentado, sabíamos que tenían un gran equipo. Y bueno, nosotros teníamos un objetivo claro, que lo hicimos en el transcurso del partido y bueno, por suerte lo pudimos cumplir. Sí, obviamente nos habíamos planteado dos objetivos. Teníamos el mundial y ser campeón del sudamericano, cumplimos uno y bueno, ahora nos quedan dos finales más para lograr el segundo. Bueno, es algo muy lindo. La verdad que yo intento ayudar el equipo con lo que sea y bueno, por suerte venimos haciendo un muy buen trabajo en equipo, que eso es lo que también hace resaltar las individualidades de uno. Muy bien amigos, con esto ya cerramos nuestra sección deportes de primera por este miércoles, recordando que el día de mañana jueves continúa la emoción de este sudamericano de fútbol sub-20. Nuestra...